Buenas noches Salvador y un gusto saludarte a ti y a toda la fiel de la audiencia de Telenoticias 21 y como tú bien nos dices, Arena hoy hizo su sierra de campaña acá en el centro de la capital en el pleno Parque Libertad, donde se ha desarrollado una multitudinal concentración de simpatizantes del partido de derecha donde la fórmula presidencial este día ha hecho el último llamado a que lleguen a las urnas te cuento un poco el panorama, ellos hablaron sobre lo que se va a realizar en los primeros 100 días de trabajo si llegase a ganar la presidencia del país, uno de los temas importantes y primordiales de la seguridad esa es parte de lo que se ha desarrollado, nosotros hasta ese momento ya finalizó la concentración pero fue una, ustedes pueden observar por las imágenes, fue una concentración bastante grande esa es parte del informe que tengo desde el Parque Libertad en el corazón de la capital regreso a la señal hacia el estudio principal Gracias 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 Gracias.